Guillermo, bueno, abrimos el desfile y el carnaval. Sí, la verdad que otro año muy lindo, mucha expectativa y es buena la convocatoria que hemos tenido, mucha participación de los profes, los chicos, mucha gente acá en el desfile, así que revivir un año más de carnaval. Bien, y de paso desfilando, ¿no? De paso desfilando un poco para que los chicos vean un poquito lo que es este carnaval desde adentro y participen como todas las demás comparsas. Lindo, ¿no? No, la verdad que es muy lindo, muy mucha gente, está muy lindo decorado, así que bueno, esperemos que a la gente le guste. ¿Te vas a bancar el desfile? Sí, llegamos todavía. Chau, loco. Chau, gordo. Chau, gordo.